Hola, ¿qué tal? Soy Naya de Papelitos en su lugar. En esta ocasión les traigo un room tour porque me habían pedido que mostrara mi escritorio, pero como mi escritorio no tiene cajones, pues para que ustedes puedan ver cómo organizo mis cosas. De papelería decidí hacerles un room tour. Bueno, así es como se ve la habitación desde la puerta y les voy a mostrar primero todo de manera rápida y ya después les voy a ir enseñando por zonas. Aquí tengo los escritorios, como podrán ver son dos escritorios muy pequeños. El chiquito es el de mi hijo y en la parte de arriba tengo mi pizarrón. Junto está mi escritorio y además tengo ahí un espejito porque pues en las mañanas para arreglarse. Y ahí están algunas cositas que ahorita les voy a mostrar. De este lado tengo un librero y aquí abajo tengo un organizador de películas que lo hizo una de mis hermanas. Tengo varias hermanas, tengo dos hermanas y un hermano, entonces por eso me oyen hablar mucho de ellos. Aquí tengo un mueble que me hizo mi esposo. Casi todos los muebles que estoy mostrando los hizo mi esposo. Disculpen que no tengo un estabilizador, entonces espero que esto no salga muy movido y aquí hay otra zona en donde guardo cosas. Entonces les voy a ir mostrando por secciones. Bueno, aquí ya estamos más de cerca en el escritorio de mi hijo y tiene tres cosas. Su lab, tiene aquí una macetita que es la que ustedes han visto porque generalmente grabo en esta mesa. Tiene aquí un arbolito y dentro de esta macetita guarda unas fichas que utiliza mucho para trabajar las unidades y decenas con su maestra. Aquí tiene su computadora y aquí tenemos un carrito. Este carrito lo compramos para una fiestecita y poner ahí los dulces, pero si a ustedes les gusta la idea lo pueden encontrar en Parisina y ya nada más ustedes lo pintan. ¿Qué es lo que guardamos aquí? Aquí guarda sus colores. En la segunda él ya sabe que tiene sus herramientas. El resistol blanco tiene transparente, tiene barra adhesiva, tiene su sacapuntas, tiene una tapita de estas de garrafón porque siempre la maestra les dice pongan el resistol en la tapita. Y entonces bueno, pues ya ahí la tiene y tiene sus tijeras. Del otro lado tienen dos cajitas. En esta cajita guarda unos hilos que le pidió su maestro de educación física, unas cuerdas que le pidió con las que a veces como que pescan y hacen algunas actividades. Aquí tenemos unas fichitas porque para su maestra le pone actividades como jugar a la lotería y ese tipo de cosas. Entonces él ya tiene aquí a la mano las fichitas y ya las puede utilizar, pero también tiene los stickers que utiliza en sus clases. Ahora les voy a enseñar lo que hay del otro lado del carrito. Ya giré el carrito, pues para que ustedes lo puedan ver, tiene un frasquito con ligas para realizar sus actividades. Tiene un botecito con carayolas. Estos botecitos son de prichos al igual que este y tiene sus plastilinas que la maestra le pide. Ahorita tiene dos porque si no se emociona, saca todas. Tiene también aquí un limpia pipas. Saca todas y me hace un super tiradero. Entonces tiene dos y ya si él quiere más colores, pues con todo gusto se los paso. Bueno, ya estoy aquí arriba mostrándoles el pizarrón. Nuevamente utilicé este decorado que hice para indicar las vacaciones porque toda esa semana todavía son vacaciones. Y bueno, aquí con una mochilita y con un librito marqué el regreso a clases. Yo nada más tengo una semana de vacaciones, entonces marqué mi regreso a clases. Les muestro cómo marqué el de los niños. Aquí está con una mochilita de las que vienen en el libro de calcomanías de prichos. Y para el día del niño utilicé estos imanes que la verdad los veía yo muy tiernos y me gustaron muchísimo. Y bueno, como ustedes ya saben y lo vieron en el video del pizarrón, tengo aquí un planner, el horario de mi hijo, algunos imanes disponibles y unos plumoncitos. Bueno, pues ya estamos en mi escritorio y en esta parte tengo un ventilador muy pequeñito y este ventilador pues tiene la función de girar y de permanecer fijo. Del otro lado tengo un organizador que ahorita les muestro, pero a diferencia del escritorio de mi hijo, el mío tiene una tabla aquí abajo que me permite organizar cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo organizados algunos artículos de escritura. Se los voy a mostrar. Y bueno, aquí están. Estos son los plumones teacher borrables. Estos son los de Office Depot. Tengo aquí algunos lapiceros de colores y mis audífonos. Porque como estoy junto a mi hijo, cuando necesito estar en alguna reunión o algo, sí necesito aislar el ruido y escuchar mejor. Y aquí tengo otros también artículos de escritura. Lo que son los plumones con glitter de Crayola. Tengo unos lapiceros con glitter de Office Depot que me encantan. Y aquí tengo más lapiceros. Si no está el de colección completa es porque ya me terminé los demás colores. Y bueno, ya únicamente me quedan estos. La verdad es que esta cajita, este organizador, es una cajita de chocolates Ferrero. La cual, la verdad, me sale muy a gusto porque puedo ver todo al mismo tiempo y permanece bien organizado. No se mueve y me encanta cómo quedó. Acá tengo mi computadora, la cual subo o bajo porque a veces pues necesito trabajar únicamente en la mesa. Y si no, bueno, pues la bajo. Ahora, aquí juntito guardo otras cosas que ahorita les voy a mostrar. Guardo este tuchito que estoy haciendo con muchas palabras. Ya llevo bastantes tarjetas porque en la escuela le están enseñando a leer a mi hijo. Y entonces, como están enseñando a leer, pues aquí vamos escribiendo las palabras que le enseñan para que él las pueda ir repasando. Bueno, por ahí me ven, saludos. Y tengo otros organizadores, se los voy a mostrar. Tengo estos organizadores con stickers con los que decoro mi bullet journal. El bullet journal que yo les mostré está vacío, después se los voy a mostrar ya decorado. Pero todo lo que utilizo para decorar está aquí. Y ya están bien recortados, bien organizados. Nada se me mezcla y me gusta muchísimo. Miren, les voy a mostrar. Obviamente estas imágenes, pues no son mías. Si encuentro los links, se los voy a dejar. Pero, por ejemplo, imprimí el símbolo de YouTube. Y los recorté y son stickers. Todo esto son stickers con los que decoro mi bullet journal. Todo eso va aquí abajo porque, bueno, pues me es muy fácil organizarme teniendo todo a la mano. Aquí tengo uno de esos papelitos, no toallitas, con los que se limpia el celular también a la mano para poder estar limpiando la pantalla. Y tengo otra cajita. Esta también es de pricho, con algunos imanes de este formato que venden ahí en prichos. Y todo eso lo guardo aquí y me permite trabajar en la mesa. O bien, este, si tengo cosas en papeles, los puedo bajar y subir la computadora y trabajar en la computadora. Bueno, ya los acerqué a esta esquinita. En esta esquinita tengo, este es un portatarjetas. Lo compré en Office Depot y lo uso para mantener paradita mi calculadora. Siempre la tengo que tener a la mano porque como doy clases del área técnica, pues me hace mucha falta. Este trastecito tiene su engrapadora. La compré en Office Depot, en una colección premium. Y siempre está vacío porque si yo llego a utilizar, por ejemplo, algunos plumones o algo, mi escritorio es muy pequeñito. Entonces, para que no se me desordene, lo pongo aquí momentáneamente y ya después, cuando termino de trabajar, lo regreso a su lugar. Y bueno, tengo este organizador. Este lo compré en Walmart. Y bueno, ya les había comentado que aquí tengo en uso y además de en uso, tratando de que mejore la calidad porque se me habían secado todos estos plumones que son de Estabilo Boss. Este, y bueno, pues se me estaban secando. Entonces, los puse de esa manera y creo que funcionó y están mejorando. En el otro lado, tengo estos lapiceros que los compré en Chaza, pero la verdad es que los uso mucho. Ya se les borró hasta el dibujo y ya se me están terminando. Miren, los voy a mostrar. Ya casi me los termino, entonces yo creo que este semestre voy a tener que cambiar estos lapiceros. Y bueno, algunos lápices y artículos de escritura. Y del otro lado, tengo mis herramientas, mi barra de lápiz adhesivo, mis tijeras, mi corrector, mi goma y la cajita de las notitas adhesivas que yo ya les había mostrado en el video de los post-its. Y en la parte de atrás, esta cajita viene así, viene como muy grande. Yo lo utilizo para poner ahí el bullet journal y lo tengo todo el tiempo a la mano. Pero aparte, aquí como ustedes vieron, al principio no tengo televisión ni nada. Entonces, cuando quiero planear y viendo algo en la televisión, únicamente necesito bajar esta cajita y yo sé que ya llevo todo lo necesario para hacer la planeación del día. Bueno, junto a mi escritorio está la ventana y debajo a la altura del piso tengo una jirafa de MDF que me regaló mi hermana. La hizo ella y su esposo para las películas de los niños y la verdad le quedó súper coqueta. Me gustaría tenerla en un lugar donde se luciera más, pero pues no tengo más que este espacio disponible. Y junto está este librero que es donde guardo algunas cosas de papelería. Les voy a mostrar. Aquí lo que tengo es una cajita que me regaló una maestra que trae clips y algunas pinzitas. Y en esta caja guardo mi micrófono. Yo ya les había comentado que tengo otro canal. Se llama Matemáticas Nayeli. Y bueno, pues si ustedes tienen alguna duda o niños de... Pues bueno, ya no son niños, ¿verdad? Jóvenes que van al bachillerato o a la universidad y tienen dudas. Tengo ahí muchísimos videos. Y bueno, aquí tengo ese micrófono que utilizo para ese canal. Después abajo tengo dos organizadores. Esta caja la compré en Walmart y estos organizadores también. Y bueno, en el primer cajón les muestro. Tengo unos gatitos que compré en Aliexpress. Y aquí tengo algunos recortes de los cartoncitos que voy reciclando de prichos. En donde vienen, por ejemplo, algún calendario o algo que trae algún dibujito que me gusta. Y los reciclo y los coloco ahí. En este otro cajón también tengo stickers. Estos los compré en Aliexpress. Y trae muchos recuadros. Estos son unos copitos de nieve. Entonces cuando se ponen en papel blanco se ve blanco el sticker. Y todo demás es transparente. Vienen unos moñitos. Vienen también ahí unas como mandalas y otros recuadros. Después abajo tengo mis marcatextos. Tengo los Stabilo Boss Pastel. Solo tengo dos de los colores normales. Y de ahí tengo otros marcatextos que me han salido muy buenos. Tienen muchos años. Como siete años o más. Y no se han secado nada. Son marca Foray. ¿Saben una cosa? Me siento así como la canción de nuestro querido Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Enseñando así de toma el llavero abuelita. Pero bueno. Aquí tengo mi caja de colores de Prismacolor. Y aquí es una caja pequeña. Solo trae dos niveles. Pero aquí la tengo escondidita para que no la agarren mis hijos. Espero que no se estén mareando. Bueno. Aquí abajo tengo algunos post-its que quedaron huerfanitos. Y que ya se los mostré en el video de notitas adhesivas. Y todos aquellos que van quedando huerfanitos. Porque ya se me acabaron y quedaron muy poquitos. Entonces los voy guardando aquí para seguirlos utilizando. De este lado tengo más stickers. También los compré. Todos estos los compré en Aliexpress. Venían en el mismo paquete. Aunque la verdad no creo utilizar estos de los signos del Zodíaco. Pero bueno. Pues venían en el paquetito. Y tengo estos que utilizo mucho. Que son los cuadritos con los que se hacen las pestañas. Y los utilizo mucho para el Bullet Journal. Disculpen mis manos. No sé. Me quemó el alcohol en gel que me ponen en las tiendas. Me quemó y me ha hecho bastante feo. Bueno. Aquí tengo algunos washi tapes. La verdad es que la mayoría me los han regalado. Todos los brillositos casi me los regaló una de mis hermanas. Y una chica que se llama Iliana. Yo he comprado muy pocos. He comprado estos dos. Y estos que son de prichos. Todos estos. Pero la mayoría todos estos. La mayoría son son regalos. Como la gente sabe que me gusta mucho la papelería. Bueno. Aquí también tengo otras notitas adhesivas. Que ustedes también ya han visto. Como guardo las otras. También ya lo conocen. En este estuchito guardo el cargador de mi celular y los cables. Para que no se anden enredando. Ni se haga todo feo. Y aquí hay más notitas adhesivas. Ahí hay una de flechita. Esas están muy buenas. Me costaron creo que tres pesos en ahorrera. Pero las ocupo por ejemplo para los cuadros. Para los diagramas. Están geniales. Y bueno. Mi corrector y algunos refuerzos de carpeta. Y en este tengo. Como novedad. Más notitas adhesivas. Y a esta cosita. Me encanta. Es como si fuera un corrector. Pero este es de. Decorativo. Entonces estos dibujitos que ustedes ven aquí. Va dejando cuando lo pasamos. Cuando pasamos esa cinta. Bueno. Aquí siguen los washi tapes. Hay de color negro. Hay varios. Y aquí los tengo dobles. Es que he ido a Walmart. Quería yo comprar otro organizador. Pero no he encontrado. Entonces quería yo uno que tuviera ancho. Así como este. Para que pudiera ver los dibujitos. Pero no se ha podido. Y aquí más washi tapes. Aquí tengo un cuadernito. Que me acaba de regalar. Una de mis hermanas. Y que es de stickers. Y me encantó. Posteriormente se los muestro con calma. Pero me encantó este cuadernito. Bueno. Y aquí enfrente. Tengo dos portavasos. Para que si llego a traer mi agua al escritorio. O algo. Pues no lo vaya ensuciando. Ni manchando. Y esto. Ay Dios. Si supieran. Esto lo compré. Bueno. Esto que ven aquí. Es un Gioser. De la República Mexicana. Increíble. Lo compré. Creo que cuando estaba. En la carrera. Pensando en algún día tendré hijos. Y si quieren dibujar la República Mexicana. Que no les cueste el trabajo que a mí. Y bueno. Aquí lo tengo. Esperando a que mis hijos lleguen a primaria. Y bueno. Mujer precavida. Vale por dos. ¿No? Aquí abajo. Hay unas canastitas. Les voy a mostrar la primera. Que tiene cositas de papelería. Y bueno. Yo sé. Esto es un poco grande. Pero esta es mi lapicera. Aquí en esta canastita. La voy a sacar. Para que se las pueda mostrar bien. Bueno. En esta canastita. Tengo. Un estuchito. De 70. Creo que son 70 lugares. O espacios. Y ahí tengo varias colecciones. De plumones. ¿Se acuerdan? Que les dije. Que voy a comprar una cajita. Para metálica. Para cambiar los plumones. De lugar. Eran estos. Pero. Como los gises de prichos. No traían. En donde guardarlos. Bueno. Pues ni modo. Me quedé sin la cajita. Y los decidí. Dejarlos. Esta. Ya se las había yo mostrado. Es la cosmetiquera. Que yo creí. Que era lapicera. Y bueno. La utilicé. Para mis plumones. De la escuela. Y en estas. Dos lapiceras. Bueno. Este es un estuche. De mariquel. Tiene puros plumones. De pizarrón. Por el área. En la que doy clases. Que es el área técnica. Generalmente me acababa. De cuatro a seis plumones. Este. Por semana. Aquí tengo otra. También son puros. Por los plumones. De pizarrón. Entonces. Me acababa yo. De cuatro a seis plumones. Por semana. Pero ahorita. Con la cuarentena. Bueno. Pues estoy utilizando. Más otros. Los videos. Que he subido. Al otro canal. Y eso. Este. Ha hecho que. Que gaste un poco menos de plumones. Miren. Aquí tengo estas notas. Estas este. Cintas decorativas. Estas las compré en Waldo's. No me acuerdo. Cuando me costaron. Pero me salieron muy económicas. Y esta otra. Había varios modelos. Solo compré dos. Porque no tenía espacio para guardarlas. Y si no tengo donde guardarlas. Pues como que me da cosa. Este. Comprar. Tengo también aquí. Este estuchito. Oh. Amo este estuchito. Me acompaña en mis viajes. Y todo. Este lo compré. Este. Office Depot. Se los voy a mostrar. Miren. Aquí ya está abierto el estuchito. Lo que trae. Es una cinta diurex. Trae. Las grapitas. Trae. Un lapicero. De color azul. Es como metálico. Está muy bonito. Trae. Un marca textos. Trae. Unas tijeras. Esto. Que también me encanta. Es una perforadora. Trae. Una engrapadora. Y. Trae. El. Quita grapas. Entonces. La verdad. Está. Súper práctico. Y. Cuando. Salgo a la calle. Generalmente. Lo traigo en mi bolsa. Cuando estoy trabajando. Ahorita. Pues. Que no estamos yendo a la. A la escuela. No. No lo traigo en la bolsa. Verdad. Pero. Generalmente. Lo traía yo en mi bolsa. Ahora. Les comparto. La lapicera. Esa gigante. Que les enseñé. Bueno. Aquí hay algunos lapiceros. Plumones. Estos de glitter. De office. Al principio pintaban muy bonito. Pero. Este. Como que últimamente. Ya el glitter. No lo están dejando. Tengo estos marcatextos. También líquidos. De. De office. Depot. Y de colores. Como tradicionales. Tengo aquí. Lapiceros. Que. En este momento. No estoy utilizando. Pero. Que me gustan. Y que generalmente. Los tengo en mi trabajo. Ah. Tengo estos. Estos me encantan. Me encantan. Este. Son de paper made. Y pintan muy bonito. Tengo estos. Que son muy sencillos. Creo que. Que todo mundo los conoce. Son de punta pincel. Y de este lado. Tengo. Pues. No son los super tips. O. Los son crayola. Creo que lavables. Se parecen mucho. Lo que pasa. Es que creo. Que únicamente. Varían la cantidad. De plumones. Que trae. Este nada más. Trae 20. Y los super tips. Creo que ya son los de 50. Y los de 100. Pero finalmente. La punta. Es muy parecida. Y los colores. También. Bueno. Eso es lo que hay. En esta. Este. Lapicera. La voy a cerrar. Y ponerla en su lugar. Los otros dos muebles. En los cuales. Tengo artículos de papelería. Te los mostraré. En la segunda parte. Del room tour. Te invito. A que te suscribas. A mi canal. Y aquí te dejo dos videos. Que quizás te podrían gustar. Y te dejo el enlace. A mi otro canal. Por si quieres visitarlo. Gracias. Gracias.